Una vez más, la tierra se movió en la región brunca. Un sismo fue sentido en buena parte de la zona con origen en Panamá, pero sentido con intensidad en varios cantones, uno de ellos corredores. Todavía estamos analizando la fuente de este sismo porque esta región es una zona donde interactúan tres placas tectónicas, la del coco, la de Panamá y la de Nazca. Entonces, aun cuando la ubicación está muy cerca de la zona de fracturas de Panamá, que es la que marca el límite entre la placa del coco y la de Nazca, el mecanismo de ruptura del sismo parece ser que es más bien un sismo de subducción. Entonces estamos tratando de analizar si es subducción de la placa del coco bajo la placa de Panamá o subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Panamá. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional definieron el movimiento como de mediana intensidad. El sismo es un sismo de magnitud moderada, apenas por encima de 5, relativamente superficial, unos 20 kilómetros. Y se sintió un área bastante grande precisamente por la energía que se libera en sismos de su magnitud. El viernes anterior, otro sismo fue sentido en la zona de Buenos Aires. El Opsicori descartó que el movimiento sentido este jueves tenga relación con el de la semana anterior. Son fuentes diferentes. El sismo que ocurrió al sur este de Buenos Aires el viernes pasado está más asociado con la subducción de la placa del coco o la placa de Panamá. Y son fuentes distantes. O sea, realmente no hay proximidad entre estas dos fuentes. En cuanto a las réplicas, el experto comentó a TV Sur Noticias. No reportaba sentidos por la población, pero hay una o dos réplicas pequeñas que también hace pensar que podría no estar relacionado con la zona de fracturas de Panamá porque esos sismos en la zona de fracturas, por lo general, generan una cantidad grande de réplicas. El sismo de este jueves no reportó afectaciones humanas y tampoco daños estructurales. El sismo de este jueves no reportó afectaciones humanas y tampoco daños estructurales. El sismo de este jueves no reportó afectaciones humanas y tampoco daños estructurales.